Tiki, 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 a ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué más? Arrocito, chao. Está de no un dólar. Una pregunta, señorita, Ren, del 1 al 10, ¿qué tan opresor te parece, Saint? Ah, ¿qué tan opresor me parece? A ver, ¿del 1 al 10? ¿Al cuál? Al 10. Yo creo que es un... un 2. Yo creo que es un 2. No es tan opresor, pero... ¿Qué? ¿Nada más 2? Reflex, chicos, reflex. ¿Cómo me va a poner un 2? ¿Cómo me va a poner un 2? ¿Cómo me va a poner un 2? Una falta de respeto, la verdad. No sé por qué... Porque a veces se le sale, ¿saben? Yo creo que tal vez no es opresor, tal vez yo creo que tiene ganas como de casarse. Eso pienso, chao. Esa es mi teoría. ¿A mí? Hermosa, mi Ren, gracias. Muchas gracias por la donación. Gracias también, mi preciosísimo. Gratos, Joel Park y Joseph. Por esos lincitos de ellos. Ok, bueno, aquí tengo el jamoncito. Amigos, ¿estás por qué estás haciendo unas cosas bien blandas? Ese señor también tiene su alter ego. Ah, él también tiene su alter ego. ¿Saben qué le dije yo? Le dije, deberías de tomarte unos TikToks acá, sin lentes. A ver, sí muy atrevido. Ah, Ren, Ren. Yo cuando me quito los lentes, soy bien atrevido, ¿eh? Tú no me conoces sin lentes. No vas a querer que me los quite. ¿Me quito los lentes? Me pones un 10. Esa Ren ya la hace con segunda. Oye, respeta, oye, Mr. Ronte. ¿Pero qué pasa? Bueno, no sé si lo hace con segunda la señorita, pero... ¿Por qué segunda? ¿Por qué segunda? No entiendo. ¿Qué está tratando de decir? ¿Qué está tratando de decir? Yo ni idea, la verdad. Yo ni idea. Indirectas. ¿Indirectas de qué? ¿Por qué o qué? ¿De qué? ¿Por qué? ¿De qué? ¿Para qué o qué? ¿De qué? ¿Indirectas de qué? Eso no es una indirecta, ¿no? Eso es una... Es una teoría, como ella dice, ¿no? Ah, de que yo estoy viejo. Ah, bueno, es verdad. Me está llamando viejo. Verga. Mira. Yo tengo hasta los... Hasta los 50, ¿eh? ¿50 años? Si me caso a los 50 años, aún es bonito, ¿eh? Aún es bonito, ¿sí o no? Tranquilo, Andy. Yo también no capto indirectas, pero tú ya te pasas de cojudo a... ... ... ... ... ... Yo le digo... Yo le digo... Gracias.